¿Qué es el crecimiento metropolitano y urbano? También es relevante, es el tema del transporte sostenible, que también de alguna manera genera calidad de vida y un equilibrio dentro de lo que se está hablando de las biodiversidades. Traer los modelos que están en otro sitio y han sido exitosos y acomodarlos a nuestra idiosincrasia. Felicito este evento que ha hecho la CAF, es el inicio, tenemos el compromiso político y a partir de acá hay que ir aterrizando las ideas en cada uno de los lugares, es lo que queremos trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!